¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Justicia social! ¡Justicia social! La incapacidad del gobierno local debe ser de opinión pública, porque no es un favor, señor alcalde. Es por justicia social. Desde la Olla Común, Miski, Micuy, todas las madres y cada una de las madres de familia que se encuentran aquí representan a muchas madres luchadoras. ¿Dónde está lo que prometió el gobierno para las ollas comunes? ¿Dónde está la ayuda de los más vulnerables? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!